Al igual que otros lenguajes, Go cuenta con una amplia variedad de frameworks web que facilitan la creación de aplicaciones web escalables y eficientes. En esta lección, exploraremos algunos de los frameworks web más destacados en Go, con especial atención a los más populares. Y es que vamos a identificar los principales frameworks web en Go y sus características generales, además de analizar en detalle los frameworks Rebel, Gym, Echo, Gorilla y Fiverr, comparando sus ventajas y desventajas. Go ofrece una amplia gama de frameworks web para diferentes necesidades y estilos de desarrollo. Algunos de los frameworks más populares son Rebel, Gym, Echo, Gorilla y Fiverr. En el caso de Rebel, este es un framework completo que facilita la creación de aplicaciones web modelo vista controlador. Además, estas ventajas, como que sea un framework completo y que tenga modelo vista controlador, también incluyen rutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Pero tiene que tener alguna desventaja, así que la curva de aprendizaje es un poco más pronunciada, menos flexible que otros frameworks. Pero algunos ejemplos de uso es que se pueden elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. En el caso de Gym, este es un framework ligero y flexible que destaca por su alto rendimiento y facilidad de uso. Las ventajas es que es ligero, flexible, tiene un alto rendimiento y además es fácil de usar. Y en cuanto a la desventaja es que hay menos funcionalidades que frameworks más completos como Rebel, por ejemplo. Así que, algunos ejemplos de uso es que lo podemos utilizar para desarrollar APIs, microservicios, aplicaciones web pequeñas y medianas. En el caso del framework Echo, este es similar a Gym, con un enfoque en la simplicidad y la escalabilidad. Y es que es simple, escalable, rápido y por supuesto comparten bastantes características con Gym. Así que, alguna desventaja que podemos encontrar en este framework es que la comunidad es menos extensa que otros frameworks. Y en cuanto a los ejemplos de uso, también se pueden desarrollar APIs, microservicios y aplicaciones web pequeñas y medianas. Para el framework Gorilla, este es algo veterano y robusto, que ofrece un conjunto completo de funcionalidades para el desarrollo web. Así que, las ventajas son esas. Es robusto, es completo y tiene funcionalidades avanzadas. En cuanto a la desventaja es que puede resultar algo complejo para cuando se está iniciando. Así que, podemos elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. Y, por supuesto, tenemos a Fiverr. Este es un framework moderno y optimizado para la velocidad y la eficiencia. Así que, las ventajas son esas. Es moderno, optimizado para la velocidad y es eficiente. Y en cuanto a las desventajas, es que la comunidad y ecosistema todavía se encuentra en desarrollo. Así que, bien. Algunos ejemplos de uso es que también podemos usarlo para escribir APIs, microservicios, aplicaciones web que requieren alta velocidad. Además, tenemos otros frameworks también a considerar. Acá tenemos Buffalo, que es ideal para crear microservicios con Go. Ofrece características como enrutamiento, validación, middleware y herramientas de testing. También tenemos Iris, un framework ligero y rápido que destaca por su simplicidad y facilidad de uso. Está también Martini, que este es un framework clásico con una API intuitiva y una comunidad activa. GoChimp, un framework flexible y personalizable que permite a los desarrolladores tener un control total sobre la estructura de su aplicación. Y por último, tenemos a Vigo, un framework completo que ofrece soporte para múltiples frameworks de JavaScript, como React y Angular. Así que, la elección del framework web adecuado en Go dependerá de las necesidades específicas del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que, se recomienda evaluar las características, la comunidad y la documentación de cada framework antes de tomar una decisión. Gracias. 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 Gracias.